En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Cristo, que ha ascendido a lo más alto del cielo, esté con ustedes. Aleluya, aleluya. Del Evangelio según San Juan. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús levantó los ojos al cielo y oró diciendo, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti, ya que le diste autoridad sobre todos los hombres para que Él diera vida eterna a todos los que tú le has dado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a tu enviado, Jesucristo. Yo te he glorificado en la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste. Ahora, Padre, glorifícame junto a ti con la gloria que yo tenía contigo antes que el mundo existiera. Manifesté tu nombre a los que separaste del mundo para confiármelos. Eran tuyos y me los diste, y ellos fueron fieles a tu palabra. Ahora saben todo lo que me has dado viene de ti, porque les comuniqué las palabras que tú me diste. Ellos han reconocido verdaderamente que yo salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que tú me diste, porque son tuyos. Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío, y en ellos he sido glorificado. Yo no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo, y yo vuelvo a ti. Hermanos, hermanas, en el lenguaje de San Juan, la expresión, la hora, habla del momento radical de Jesucristo. Para eso vino al mundo, para enfrentar su pasión, muerte y resurrección. Es una hora definitiva, es el instante de la verdad, es la gran prueba de fidelidad que Jesucristo, enviado el Padre, ofrece libremente y por amor por toda la humanidad. ¿Y en qué consiste esa gloria? En que ahora el Padre restituye a Jesucristo la gloria, aquellas que tenía, dice el texto, antes de que el mundo existiera. Aquel que vino al mundo, abajándose, despojándose de aquella gloria que tenía, con todos sus privilegios, como Hijo del Altísimo en el seno de la Trinidad. Aquella gloria, el Padre se la restaura, luego del sacrificio de su entrega final en la cruz. Y la gloria de Cristo en el Padre es la vida eterna, es la que ha comunicado a los hombres para que lo conocieran. Es la gloria, repite seis veces en este texto, que también desea compartir con nosotros. Para ser testigos de esa gloria, para ser hombres y mujeres que de algún modo contagien a otros, de esa gloria de Dios que nos habita, vamos a recibir en plenitud y dentro de muy poco el Espíritu Santo. Con el Espíritu en nosotros, demos gloria a Dios, decimos a veces con frecuencia, que no sea sólo una ejaculatoria, una expresión fugaz, así como el Padre glorificará al Hijo, que nosotros podamos glorificarlo con nuestra fidelidad y con un anuncio valiente y creativo a los hombres y mujeres que aún no lo conocen y, por tanto, que aún no lo glorifican. A Él sea todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Digamos ahora, en comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Por la intercesión de Jesucristo que nos mira con amor y que quiere que seamos testigos de su gloria, les bendiga a aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias. 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 Gracias.